Música No al incentivo pagado con el impuesto a los trastomotor. Hicimos una gran huelga con los... El CGT vino a vernos. Vino a vernos. Antes del 2000, año 99. Yo abrí la puerta y estaban todos los burócratas de la CGT medio mollano. Abrí la puerta y le dije, te espero, Liliana. Lo dije a Liliana Mónica. Era demasiado, chicos. Mónica Bonini, Clara Camilión y demás. Les abrí la puerta y les dije, pasen. Yo como si fuera la portera, ¿viste? Te imaginás la importancia que tenía para las burócratas la Secretaría de Finanza. Pero yo no lo dije. Por la duda abrí la puerta. Los miré a todas ellas. Hicimos un acto inmenso con la CGT. Y tiramos abajo el impuesto al automotor. Se hizo en el playón de la CGT. ¿Y ahora cómo es la distribución? Ahora la distribución se invierte. ¿Cómo es ahora? Se invierte. Pero no hay discusión ni invertida. Hay discusión en el plenario de delegados. Que lo había impuesto nosotros cuando estuvimos en Capital desde el año 95. Impusimos que haya un plenario de finanzas. Porque si vos me pedís una licencia. Porque sos chiquita. Porque no tenés plata. Porque te falta un auto. Bueno, viste que para llorar somos buenos. Bueno, discutamos qué das. Discutamos cómo vas a venir a las movilizaciones. Discutí qué esfuerzo tenés. Porque era muy fácil pedir una licencia de gremalía. Después no parar. Y recibir todos los descuentos sobre un sector de la confluencia. Discutíamos la combatividad también. Y así fuimos como fuimos construyendo debates de luchas masivas. Era 99% de la provincia. Imaginate, el 70% teníamos de la torta. Ahora lo invirtieron, el 70% lo tienen ellos. Y no nos dan las licencias de capital de acá. O sea, embolsan todo tipo de burocracia, ya sejetista. Y el local de Perito Moreno lo compramos a ustedes. El local de Perito Moreno lo compramos después de la huelga del 97. Había que darle de comer a todo el puente. Y yo mandaba a hacer la comida. Porque había comida para todos. Menos para mí que cuando llegaba a comerse no había más. Entonces los compañeros del 23 iban trayendo comida. Para los que se quedaban sin comer. Dijimos, si nos alcanzó para esto. Vamos a hacer ahorros. Con Gabriel, por supuesto, los ahorros se los dimos a todo el resto de la directiva. Y nos ofrecieron, estábamos arriba de donde está. Y nos ofrecieron una venta. Sabíamos que la señora estaba en serios problemas económicos. Y le ofrecimos comprar en cuota hipotecando. Para tener la propiedad hipotecada. Porque la señora tenía muchas deudas. Y así lo hicimos. Y así lo concebimos. Una partecita nos prestó la provincial que se lo devolvimos. Y otra parte hicimos mucha economía. Teniendo en cuenta que el 5% iba al fondo de huelga. Riguroso. Entonces, así compramos esa casa. Ahora resulta que es de todo. Con ese 70% compramos el local y autos. Ahora se expropió. Pero lo que es más vergonzoso. Ninguna casa de la provincia se le cobró a cada seccional. Y esta le están cobrando en dólares a la capital. Es decir, yo digo que esta capital. Que es absolutamente con una tradición combativa. Hay que sofocarla y hay que hacerla desaparecer. Ahora, yo digo que si estos 390 compañeros cambiaron el estatuto. Y digo que tienen sueldos ministeriales la mitad. Porque un sueldo de ministerio es 3 veces un sueldo de docente en doble turno. ¿Sí? Por lo tanto, digo que 390 compañeros. Falta la segunda rosca. Hacer desaparecer a capital. Esto los compañeros de capital lo tienen que saber. Y nos tienen que acompañar en esta lucha. No, claro. Pero hace años, durante el gobierno de Marta Maffei... Sería peor vivirlo para ellos. Durante el gobierno de Marta Maffei, directamente funcionaba la capital junto con la provincial. Yo estaba en la Comisión Directiva Provincial con Marta Maffei. Cuando veo que Marta Maffei en un pizarrón, en una reunión de Comisión Directiva Provincial, hace porcentajes, por ejemplo, darle tantos votos a capital. No los que les correspondían. Votos indirectos. Votos indirectos, proporcionales. Que es lo que hicieron en la reforma del Estatuto Último. Claro. Para que no pudiera ganar capital. Claro. Y entonces allí nosotros vimos que funcionábamos como un todo. Yo renuncio en ese momento a la Comisión Directiva Provincial. Me voy a hablar con ella y demás. Y le digo, se viene a ahogar totalmente la Comisión. Pero no había todavía Comisión de Capital. Pero intenten hacer un congreso que se lo ganamos en minoría. Claro, en minoría, sí. En San Martín que lo salen. Pero ahí, en San Martín que así nos matan. En San Martín hubo muchas compañeras ahí. En San Martín. Y Susana Carreño, Liliana Chachera. Bueno, montones de compañeros que dirigieron 15 años San Martín. Sin nosotros en capital. Sí, sin nosotros en capital. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Esto que vemos. Empezamos a movernos y le ganamos constituir la seccional capital. Constituirla como seccional. Ellos decían, no tiene que haber una seccional capital. La Comisión Directiva Provincial dirige capital. ¿Eso en qué año fue? No, no. No, sí. Yo en el 82 estuve en la directiva de Jardín. Votaba por asamblea. Juan Carlos Volariaga era el secretario. Vos estabas en la provincial. Sí, que cuando yo renuncio. No, con Marta Maffé. ¿Con Marta ya estás en el 82? No, la huelga de la UOCRA estás con Jorge. Me parece. ¿Estás con Jorge? ¿Con la olla de la UOCRA? Sí, cuando fuimos juntas a la UOCRA yo estaba con Jorge y la secretaria de prensa. El PC no quería defender la olla y yo hice el comunicado. Me he quedado en contra de la abuela. Lo tengo acordado. Esas fueron, yo vine... Y nosotros sacamos como gremio y yo era secretaria. Bueno, esa fue a favor. Una de las primeras, este... Casi así, violentas, digamos. Pero violentas, así, literales. Estaba la olla de la UOCRA. Yo era secretaria por votación de la capital. Se votó a mano alzada en una asamblea. Juan Carlos Volaria era el secretario y yo era vocal por el nivel inicial. Y en ese sentido, los compañeros hicieron una multisectorial cuando estaba la olla. Todos los compañeros de jardín y demás iban a hacer fideos y demás a la olla, ahí al centro. Pero al centro le molestaba esa olla. Tanto a los negros de la UOCRA en la olla. Yo vivía en el centro, por lo tanto estaba discutiendo con mis vecinas, ¿viste? Algunas solidarias, otras vecinas de fideos y demás. Y voy, me dice... Juan Carlos, tenés que ir vos a la multisectorial. Yo tenía tres hijos, ¿eh? Y no tenía una licencia normal. Voy a la multisectorial y escucho. No me olvidarán nunca, ¿eh? Al compañero de judiciales que... Bueno. Y al compañero Villarreal que llamaban a reprimir. Salgo violento. Y en cambio le avisó la olla y salgo corriendo a buscar a Jorge y a ella. ¿Ustedes qué van a hacer? Gritaba. Pero yo enfurecida, chicos. Tenía un brote que pegaba al que cruzaba. Bueno, igual los reprimieron. ¿En qué año es eso? 82. 82, 83. 84 en la olla. Bueno, 84. 84. 84. Fue increíble. Y bueno, pero lo que se logró es reprimir. Pero lo que también se logró es que se haga un paro docente, movilizaciones, solidaridad por la represión. Sí, pero además vos vas a vernos a nosotros y qué decís. No, 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 ustedes sacan un comunicado. No, porque a ver dónde estaban, dónde se paraban. Imagínate, yo escuchaba a judicial y a un miembro de la directiva provincial que llamaba a reprimir de mi gremio. Bueno, a ver, era fuerte. Para los ojos de los que estuvimos detenidos y estuvimos presos y nos apresaron varias veces, era muy fuerte. La primera represión en democracia. Sí, democracia. Chicas, una pregunta más. ¿Podrían, digamos, contar la idea del sindicato único? Porque también es una característica que han tomado las provincias y tenés 10 sindicatos, 12 sindicatos, sindicatos con nivel, sindicato... Sí, el sindicato único no es solamente la idea de único. La idea de los jubilados. Porque acá no te olvides que la dictadura entregó a la CGT las obras sociales. Y a cambio le pidió que abandonar a los jubilados. Los jubilados estaban por gremio. Estaba la caja de jubilaciones industria, que eran cajas de compensaciones. Eran la caja de compensaciones de Cáfeg y de industria. La conocía muchísimo, sobre todo la de Cáfeg. Acá vinimos a fundarla. Así nos pudimos venir refugiados nosotros como familia. Y en ese sentido, los gremios entregaron a los jubilados a cambio de las obras sociales. Entonces teníamos muy presente lo que pasó con Onganía. Muy presente. Dijimos gremio único con jubilados también. Ahí alguien metió la cola. Porque dice, pueden adherir. Y una vez me lo recordó que esa palabra, Jorge me la recordó. Y le dije, vos estás seguro que a mí se me deslizó en realidad. No me di cuenta. Pero siempre, cuando se va, habría que estar hasta la última palabra presente. Aunque te estés muriendo. Porque ahí no deslizaron, pueden. Porque Liliana te va a contar cuál fue después lo que quiso Marta Maffey. Ahí estaba el puede. ¿Qué quisieron hacer con los jubilados? Llevarlos al CTA. Sí, llevarlos al CTA y, digamos, configurar una corriente de jubilados, pero una corriente aparte, que pueda ser usado por la CTA. Nosotros luchábamos con la CTA, con diferencias, Julio Fuentes, todos. Yo terminé con cinco procesos penales, por corte de ruta. Pero teníamos diferencias programáticas. Por esto de los jubilados y por todos los niveles. Nosotros entendíamos que el pasivo debe luchar por todos. El activo tiene que luchar por el pasivo. El de jardín tiene que luchar por el profesor. Y el profesor, los auxiliares también. Estábamos todos juntos. Todo lo que conformaba la comunidad educativa como sindicato. Y a su vez, nos planteamos, a partir de las primeras grandes luchas, las coordinadoras de padres. Entonces, ¿cómo hacemos muchas veces esta pregunta? ¿Qué hacemos con la comunidad? ¿Cómo nos desligamos de la comunidad? ¿La acompañamos, como están haciendo ustedes, con estos edificios destrozados, estas cuestiones tremendas que trajeron muerte a los compañeros? Pero nosotros decíamos, ellos además también se tienen que organizar. Ellos tienen que tener una organización. Y los sectores más avanzados que estaban, como la mamá de Analia, digamos, Estela, en la coordinadora de padres, dábamos debates a nivel importantísimo. Porque ellos venían con... ¿Ustedes abrieron el sindicato para que saquemos todo? Para todo. Para todo. Movilidad, ir a buscarlo a la casa, armar la organización, por ejemplo, empezar, porque empezar la organización de la coordinadora de padres no fue fácil. Pero fuimos viendo en cada escuela los padres que se destacaban por su perseverancia, por estar presentes, hicimos las primeras invitaciones. Pero éramos todos juntos. Entonces, cuando íbamos a la calle, la gente tenía que saber que no iba por sector. Que éramos una masa impresionante, porque la verdad que las movilizaciones eran impresionantes. Y que eso también fue una premisa contra la posibilidad de un sindicato rojo. Porque éramos conducciones de izquierda. Y había tendencias que consideraban quedarse con un pedazo. Y la lucha fue permanente. No nos quedamos con un pedazo. Tenemos sindicatos únicos. Y la asamblea pusimos una imagen. El triángulo invertido. ¿Te acordás, en el pizarrón? Pusimos primero el triángulo común. La asamblea era la base. Y después dimos vuelta el triángulo. Está la fotografía, todo. Y pusimos el triángulo invertido. Arriba la asamblea y abajo el que tiene que llevar a cabo lo que la asamblea dice. Con la proyección de los tiempos y la falta de independencia política. Este estatuto invirtió ese. Este estatuto invirtió el triángulo. Dirigen ellos y llaman ellos a la asamblea. Esto es lo que hizo. Pero aparte tiene otro final por lo cual lo tenemos que combatir. Y no tenemos otra. No es que hay un intermedio. Tenemos que cambiar el estatuto y volver a la democracia de las asambleas. Sí, sí. Pero tenemos que ganar todo para hacerlo. Nos garantizan. No es que hay un intermedio. 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 ¡Gracias!